Música Eres cierto pensador, yo entiendo el poder, pero en el fin me regaló, comenzar a traspasar otra vez. Eres cierto pensador, yo entiendo el poder, pero en el fin me regaló, comenzar a traspasar otra vez. Pero en el fin me regaló, comenzar a traspasar otra vez. Eres cierto pensador, yo entiendo el poder, pero en el fin me regaló, 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 Y ahora tengo que encontrar la seriedad Pero yo te jodí porque quise lo de mí No escuchar, no me pondría dejar de vivir No escuchar, no me pondría dejar de vivir Gracias